Buenas tardes Buenas tardes, doctor Buenas tardes, doctor Doctor, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Se extraña el subauste o ya se acostumbraron al Zoom? Nada, nos extraña el subauste Ahora sí se extraña ¿Por qué? Porque ahí podías dormir con la usa apagada y nadie se da cuenta Ok, comenzamos Ya bueno, en esta corta experiencia que tienen ustedes de posgrado y también de su pregrado ¿Ustedes dirían por qué razón ocurre en un caso de muerte y complicaciones? Bueno, doctor ¿Una mala información en la historia clínica? ¿Puede ser? Un dato equivocado, un dato errado en la historia clínica Ya, ok, ¿qué más? Cuando enfocamos el caso de otra manera y diagnosticamos otra patología ¿Le enfocamos esa patología y estamos dando un tratamiento inadecuado? Claro, ¿no? Ustedes pueden dar el tratamiento a una enfermedad según la última guía del 2021 Y sin embargo, si se equivocan en el diagnóstico, obviamente el paciente no va a ir bien Claro, ¿alguna otra causa, razón? Doctor, yo creo también que a veces tenemos el conocimiento Pero sabemos cómo aplicarlo, sabemos cómo funciona Pero a veces porque encontramos, por ejemplo, en el caso de una terapéutica Que un asistente o alguien lo indicó Lo seguimos haciendo así, sabiendo que eso no está bien Pero a veces no sé si amarle temor o desconfianza Pero lo terminamos haciendo Claro, claro O sea, seguir algo que está equivocado Porque lo dijo alguien que tiene más experiencia que yo Teóricamente debe saber más Sin embargo, ayer yo leí que eso no es así Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Hablaste varias, algunas cosas Temor, ¿temor a qué? ¿A que te pongan en una guardia de castigo? Como le digo, a veces es básicamente ese temor O sea, como le digo Sabemos que está mal Sabemos que no es así Pero como lo hizo alguien que está por encima de nosotros Tenemos ese temor O tal vez a discutirlo Y decirle, ¿sabe qué doctor? Está mal Esto no es así Es eso, yo creo que a veces nos quedamos ¿Temor a qué? No sé, quizás a refutarle a alguien Que pensamos que está mejor preparado que nosotros Y quizás se va a molestar O quizás Ah, temor a que se moleste Ya, eso es otra cosa O que les castiguen, no sé O que les castiguen ya por refutar Yo, por ejemplo, a veces se puede identificar A veces llega un paciente Sobre todo al tópico Y uno está con un asistente ahí Y sabe que no es así O sea, que no es el enfoque O que no es el tratamiento Pero como lo dijo él Entonces Terminamos haciéndolo así No, no, ponlo así Entonces Uno se ha leído esto Acá tiene el conocimiento Recién lo has Lo has explorado Lo has leído Pero no lo haces Ok, algo más Adicional Hay varias razones Con las cuales se pueden cometer Errores Porque al final Lo que lleva a muerte O a complicaciones Son errores médicos Y pueden ser en varias En varias formas Yo diría más que un dato errado Yo lo veo más en algo que no se ha tomado O no solamente algo equivocado Sino un dato que no se ha recabado Y se pierde Y obviamente si no se ha tomado No se ha preguntado No quiere decir que no exista Otra cosa El examen físico Hay maniobras Que a veces no se hacen Porque el paciente No es que te va a decir Doctor Por si acaso Yo tengo acá Si no hay Cusma Y Pónganles historia Así no funciona La La medicina Obviamente El desconocimiento El desconocimiento De una enfermedad En particular Ojo Y eso que No porque ustedes No la han visto nunca En su internado Residencia Etcétera No deben saber Uno debe saber Una enfermedad De acuerdo O sea Debe saber las enfermedades Que son más prevalentes ¿No? Porque nunca me tocó Yo no la debo saber Teóricamente La debo conocer Ahora que Se presente De una forma rara El distinto ¿No? Pero por lo menos El cuadro clásico De esa enfermedad Debo conocer Y obviamente El manejo Aunque la mayoría Como ustedes dicen Ya conocen el manejo ¿No? De acuerdo La última guía A veces ¿No? A menos A grandes rasgos ¿No? Pero como Tal dijo Blanca Yo puedo hacer El mejor tratamiento Último fármaco Que se ha descubierto Antiguerpo monoclonal Pero si el diagnóstico No es el correcto El paciente Va a ir mal El hecho de hacer Una evolución Por hacer No realmente Lo que yo he evaluado Porque ojo Un paciente Por más estable Que esté No es igual Lo de las 9 de la mañana Que Lo de las 11 de la mañana Que lo de las 3 4 de la tarde Cuando ustedes Recién Escribían la evolución Pero muchas veces Que hacían Tomaban las funciones vitales Del externo En la mañana Y eso lo copiaban El externo O el interno A la evolución De la tarde Y Si ustedes veían Dos o tres evoluciones Previas El Cuerpo Del objetivo Era casi igual Mejor no copio nada Gasto lapicero Papel Ahí La evolución Debe ser puntual Y debe ser dirigido A lo que tiene el paciente Puntualmente Y lo más importante De una evolución Es la apreciación Lamentablemente Ahora se está perdiendo Peor Con ese Bendito formato De COVID Y Lo único que se pone Es diagnóstico Y plan Ya no existe Apreciación De por sí Ya se perdió También el subjetivo Porque ahora Simplemente es Una raya Disnia Y una raya Nada más Quizá todos Por ahí Pero no sabemos Si esa disnia Es moderada Porque ayer fue severa Y ahora es moderada O porque ayer fue leve Y hoy es moderada O si esa tos Es con espectoración Y si esa espectoración Es blanquecina O es Ahora se ha transformado En una lista de chequeo ¿No? Como si estuviéramos En un supermercado Y cheque Si tiene No tiene Así no funciona Al cuerpo humano Y el otro tema Por ahí Que alguien No me recuerdo Aquí El tema Es jalar flecha Sea porque Lo dijo El jefe Del departamento Porque lo escribió Al jefe Del servicio Y No está bien Pero lo peor Es cuando Jalan flecha Y no evalúan Al paciente ¿No? Entonces siguen Con el antibiótico Siguen con el medicamento Y el paciente Sigue mal No hacen Una reevaluación Del caso Otra cosa Los que no alarma Muchas veces Se pierden ¿No? Se reclaman Todos los datos Todos los datos ¿No? No sé si recuerdan El caso Caso previo ¿No? Del mes pasado Perdón ¿No? Del paciente Con Con HDA La paciente Sordomudo Siete días Apareció La presión Bajó un poco Taquicardia Dos días Tres días Nadie le hizo caso El único plan Era recoger Un arreglo De fieto Bío Y Buscar al gastroenterólogo Que siete días No había venido ¿No? Entonces Sin embargo Ya había parecido A taquicardia Recién hice algo Cuando el paciente Ya tenía Tensión ortostática Y Teníamos globin En dos Y lo principal Es esto ¿No? La mayoría de médicos Sobre todo ¿No? Los que Ya tienen O tenemos Algunos años Yo no me incluyo ahí Porque yo sí Trato de reconocerlo Que sí Bueno Algunos que Me conocerán Directamente En la En la visita Yo acepto Acepto Opiniones siempre ¿No? Abiertas Y refuto siempre ¿No? Refuto Pero en base a Algo ¿No? Porque Yo lo digo ¿No? Entonces si alguien me dice No, esto dice acá Perfecto ¿No? Tengo que aceptar Que me he equivocado Y Si me he equivocado Perdón Lo tengo que aceptar Pero Un problema Mayor ¿No? Vamos a poner Un poco De fuera De la especialidad En cirugía ¿No? Que opera Y a los dos días El paciente se descompensa Y O sea Para ellos No es la cirugía ¿No? O sea Es otra cosa Sin infección Lo que sea Pero No puedo O sea Nunca es la cirugía ¿No? Por más que el adome Se distienda La hemoglobina baja Etcétera Entonces Debemos aprender A conocer nuestros errores A ver Ya Vamos al caso Este es una paciente Si no ven la letra Ahí A grandes rasgos Tiene por esto ¿No? Tiene por vómitos Viliosos Dolor abdominal En cuadrante superior izquierdo Posterior a la ingesta De alimentos Y de posiciones Semilíquidas Malolientes De color amarillo Niega fiebre Niega melena Tiene hipertensión Diabetes Estuvo hospitalizada Por ACV Hace 10 días Hipotiroidia Hipotiroidea Con tratamiento 20 años Y en tratamiento Con metformina En alapril ¿No? Y llega con esas Funciones vitales 160 87 A febril 21 respiratorias Hace tiempo Que no vemos Asumimos que no es teleado Porque es 21 ¿No? Realmente lo teleado Es 20 Un número par Generalmente No sé por qué razón Pero Generalmente es un número par 18 20 Generalmente Aunque ahora Le han subido El umbral ¿No? 22 24 Lo teleado ¿No? Porque Al paciente Tiene 50 Tiene 60 Pero ponen 22 24 Y a grandes rasgos El examen físico Fuera del tema De la secuela Neurológica Por ACV Anterior Hace 10 días Es el tema El abdomen ¿No? Tiene Un abdomen Globuloso Dolor De la palpación En epigastro Epocondra izquierdo Y teóricamente Pulmones Y corazón Normal Entonces ¿Cuáles serían Su ¿Cuál serían Sus diagnósticos? ¿Cuál sería su problema? ¿Qué problema Plantearían acá? Síndrome dolorosa Dominal Síndrome dolorosa Dominal ¿Ya? ¿Qué más? Síndrome Mémético Mémético ¿Qué más? Diarrea Diarrea Ya Diarrea aguda O síndrome Diarrea Como quieren llamarlo Ok ¿Cuáles serían Sus diferenciales? ¿Cuál es el tema Que tiene HTA Diabetes Hipotiroidismo ACV secular ACV secular Hipertensión ¿Cuáles serían Sus diferenciales? Obviamente De lo que es Por lo que lo trajo La emergencia Gastroenterocolitis Gastroenterocolitis Ya Claro Pancreatitis Aguda ¿Algo más? Apendicitis Apéndice A ver ¿Cuánto tiempo De evolución Tenía? 23 horas Y el dolor Estaba arriba ¿No? Cuarente superior Sería Raro Sería alejado ¿Algo más? Una infección De vías urinarias Doctor Como tiene 84 años O sea Una ITU alta Una pielonefritis Aguda Nunca falta Ya Ok ¿Algo más? Infarto De miocardio ¿Cuál? Infarto de miocardio Puede ser también ¿Por qué infarto? Podría ser este Un infarto En bases Y aparte es Diabética Que puede presentarse De maneras Irregulares O sea No el típico dolor Retastar mal Ok Aparte es hipertensa Diabética Esa se ve secular Y en factores de riesgo Ya ¿Alguno más? De acuerdo a esto Ustedes plantearían Un plan de trabajo ¿Cuál sería? Una ecografía abdominal Una ecografía abdominal Buscando ¿Buscando qué? ¿En qué En qué diagnóstico Te ayuda La ecografía abdominal? Es un dolor abdominal En epigastrio Este bueno Para ver también Si es una Este Para ver El páncreas ¿Cómo está? Y también Para ver La vesícula La vesícula Pensando en pancreatitis Aunque El cuadrante Es inferior izquierdo Más que Colesistitis Sería una pancreatitis No más ¿Qué más? Morama Para ver Morama Una reacción Inflamatoria En S También se le podría pedir Reacción Inflamatoria En S Amilasa 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 Por la pancreatitis Ok ¿Qué más? Troponinas Troponinas Porque Marianela planteó infarto Ok ¿Qué más? También Hay que pedir Perfil hepático Glucosa Urea Creatinina Electrolitos Éricos Cortinas Reactivas Marcar Toda la hoja Hermosa ¿Qué perfil Hepático? Si el Dolor Es en cuadrante Superior Izquierdo Sí Pero si estamos Pensando en pancreatitis Segura Tenemos que ver Cómo está TGO TGP Nos puede ayudar Más que TGO TGP Que te interesa En el perfil hepático Si planteas pancreatitis Aunque Eso te lo daría El examen físico ¿Qué problema Puede traer O no trae problema Porque si no Acá ponemos Toda la sábana María también Si quieren ¿Qué problema Puede traer Pedir exámenes Que no son necesarios Por el tema Del costo O no trae Ningún problema Por eso siempre piden Todo lo que Todo Piden lo que No deben pedir Más bien lo que Sí deben pedir No lo piden Por ejemplo Ahora en el COVID Por lo menos Creo que Cinco meses O cuatro meses No hay pedida Dime lo den O decían ahora Espero yo Que estén pidiendo Dime lo den ¿Qué puede traer Ya Fuera del tema Del COVID Que pida un examen Que no es necesario Que no es necesario Claro Principalmente Puede salir Positivo O anormal Y se dan Por otro lado Ojo Que en cualquier cosa Así como hay Falsos negativos Que también son Un problema También hay Falsos positivos ¿Algo más? Creatinina Bueno Un paciente Que está Vomitando Si es útil Electrolitos También ¿Algo más? Voy a Ahora no quiere pedir Nada por lo que Le dije a Saúl Me cagé Doctor Estamos escuchando Me infarto Me cagé Claro Si han planteado Me infarto Siempre va a haber Ecajé Hemoglucotés También doctor Sí Eso Sí Sí Dijeron Pero me olvidé De copiarlo Glucos O hemoglucotés Si tienen Lápidamente Aunque Sí tenía Creo que era 99 Por acá está Claro 99 Pero si no lo tienen Glucosa Ok Bueno Obviamente En el hospital Lo Aiza En la época Pre-pandemia Eran Agólogos Y pedían Aga para todo Igual Desde esa época También había Agas Y esto es Más o menos Una hora Después del ingreso ¿Qué les llama La atención? El pH Y bicarbonato El pH ¿Qué tienen que ver El pH Y el bicarbonato? Una acidosis Metabólica Andión GAP Elevada Acidosis Metabólica Andión GAP Elevada Complicado Con hipercalemia Hipercalemia ¿Qué más? ¿Algo más? Una hiperlactacidemia Hiperlactacidemia Claro ¿Algo más? ¿Alguna otra Anormalidad? Una ira Doctor También Insuficiencia Respiratoria Ahora Es Es probable Que esto sea Venoso ¿No? Porque la paciente Llega En 230 No, no Pero es que Esta muestra Es venosa ¿Venosa? ¿Te digo que es venosa? Entonces Está de Minos Inistria respiratoria Primero vino Sin problema Respiratorio ¿No? Obviamente Quizás están acostumbrados A estos sagas ahora ¿No? Pero obviamente Los pacientes Tienen más de 30 Respiraciones por minuto Y llegan saturando 80 y tanto No lo saturaron Pero con frecuencia Respiratoria En 21 Todas El pulmón es normal Difícil que tenga Un problema Oxigenatorio El otro tema Es la glucosa Que está un poco Levada En 182 ¿No? ¿Y cuál sería La causa De esas Anormalidades? Pueden ver Una falla Renal Pues hay que ver Los valores De la uri Y la creatinina Que está conduciendo A una Una acidosis Metabólica Con una Hipercalemia Una falla Renal Crónica O Renal Entonces ¿Cómo podría Explicarse Por una Falla Renal? ¿Alguien Tiene Otra idea O solo Eso? Una Sepsa Punta Partida abdominal Sepsis ¿Por qué Sepsis? Tiene Bueno Parece que leí en el examen físico que tenía piel fría También se ve que tiene hipoperfusión ¿no? Este por el lactato aumentado Bueno también Por lactato aumentado Ok Ya una sepsis Te podría Dar Hiperlactacidemia Claro La falla Renal No tendría mucha relación Con el lactato ¿No? Y Si usted tiene sepsis Puede llevar a falla Renal O la misma deshidratación ¿No? Con los vómitos Y de arrea Puede llevar a falla Renal Aguda Ok Claro Es más Más Explicable ¿No? Que se hagan dos cosas Que una sola cosa Y esto es Parte del laboratorio ¿No? No hay anemia Alejaría un poco el tema Aunque está deshidratada ¿No? De La falla renal crónica Probablemente sea aguda Se confirma la hiperglicemia Aunque es diabética Aunque podría tener un daño renal Ya por la diabetes previo ¿No? Un poco de leucocitosis La milasa normal Entonces mientras tanto ¿Cuál sería su manejo? Porque obviamente los exámenes Lecaje de mora Dependiendo La troponina demora más El perfil cardíaco Examen de orina O hasta que orine Todavía no tiene muestra Si tiene falla renal Aguda O crónica reagudizada Probablemente no orine Por eso ¿No? Entonces ¿Qué manejo Le darían? Tal cual como indicarían El RP ¿Marionela? Marionela A 10% ¿Por qué el gluconato de calcio? Tiene hiperglicemia O la hiperglicemia Ok ¿Cuánto? Un poliostat ¿Qué más? ¿Qué más? Salbutamol Salbutamol ¿Cuál es la dosis de salbutamol? ¿Cómo lo indicas? A ver Terminamos con tu indicación Y después completamos Lo que falta Me quedaría pendiente De la dosis Después creo que Mayra quería hablar Frosemida Quería hablar A ver Marionela Bueno ¿Estás de acuerdo Con frosemida Marionela? Primero que termine Marionela Si ya no puede Ya puedes pasar La posta a alguien Después esto Es solución polarizante También Insulina Con dextrosa Insulina ¿Cuánto? ¿Cuántas unidades? Igual Si no conoces la dosis Lo pasamos Pero Con dextrosa ¿Algo más? Por ahí Ali dijo Frosemida ¿Estás de acuerdo Con frosemida O no? No ¿Por qué no? Porque es una paciencia Que está deshidratada O sea No Por el momento Preferiría Más hidratarlo Claro Probablemente La causa De la falla renal No es O mejor dicho Tiene falla renal Por hipoperfusión No es No escriben No escriben No escriben Congestión pulmonar Como para Dar Diuréticos Para eliminar líquidos Está deshidratada Muy probablemente Entonces si le ponen Si le ponen frosemida Van a empeorar La falla renal Probablemente ¿Algo más? Y es algo que valdría la pena Colocar Porque muchas veces No se coloca Y se actúa Así automáticamente ¿No? Automáticamente Falla renal Es igual a furosemida Y no es así ¿Algo más? Control de funciones Control de funciones vitales Ya Y balance ¿Alguien quería Completar la dosis De subutamol? Dos PAF Por cuatro horas Dos PAF Cada cuatro horas ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Eso es manejo de asma O manejo de hipercalemia? O acá estamos manejando De cosi Hipercalemia, ¿no? Son cuarenta gotas Cuarenta gotas Eso Ah, perdón Perdón Sí, sí, sí Estoy con el tema Del COVID Todavía lo siento Cuarenta gotas ¿Eso cuántos miligramos son? Bueno, es cinco Se sabe ¿Cuántos miligramos De salbutamol Son cuarenta gotas? ¿Quién dijo Las cuarenta gotas? Saúl ¿O no? Porque así Les dijo El emergenciólogo No, no, no Son cuarenta gotas Por eso El salbutamol Viene de cien microgramos Este Inhalador Cinco miligramos por mililitro Cinco miligramos por mililitro Ya, entonces Tu deducción Está bien A veces Es deducir ¿No? ¿Qué sería? ¿Cuál es la dosis? Bueno Esta charla No la No la He dirigido para hipercalemia Pero Creo que a veces actúan Automáticamente ¿No? El tema de Fármacos en general Deben saber La dosis ¿No? La dosis es Gramos Miligramos Generalmente De un fármaco Para manejo Hipercalemia ¿Cuál es la dosis? Bueno Tarea Porque esta charla No la he dirigido Para hipercalemia Porque asumía Que sabían eso Y vamos a dejar El tema de la hipercalemia Para otra charla A ver Estos son los diagnósticos Que lo he agrandado Que pusieron En la hoja hermosada ¿No? Acá salió blanca Pero En la hoja hermosada Ponen GK con deshidratación leve ¿Cuánto tenía de PA? 160 160 Sin taquicardia Y HTA Diabetes ACV secular Hipotiroidismo Y ya con el haga Agregan Acidosis metabólica Moderada Y el plan de trabajo Es haga Hemograma Glucosa Hora creatinina Y estas son Sus indicaciones De Las 11 de la mañana El Lomeprasol Que nos falta Nebulización Con 8 Fenoterol En esa época Se usaba fenoterol Por suerte No se usa Porque producía Bastante Taquicardia Y Tremor ¿No? 8 gotas Acá están peor ¿No? Cada 2 horas Y furosemida Alí creo que fue Estuvo de guardia Ese día Dos ampollas En lo menos Estad ¿No? Y hablamos ¿No? El tema De que un paciente Que viene con Diarrea aguda No debe darse Vibretico Y vómitos Peor ¿No? Debe hidratarse No debe darse Vibretico Cipro Por la infección Intestinal Y medirinato Por las náuseas Hemoglocotés Cada 4 horas Y Control de funciones De vitales ¿No? A ver Alguien habló Bueno Mayra Creo que dijo ¿No? El tema De la sepsis Esto salió Bueno De la traducción ¿No? De la guía De 2016 ¿Por qué lo pongo acá? Por lo que vamos a ver Más adelante Sobre todo Por el lactato ¿No? Llama la atención ¿Por qué tendría La paciente El lactato Sepsis Pero La sepsis ¿Cuántos pacientes Sépticos Han visto Y cuánto Era el lactato Que tenía? En promedio Han visto Varios sepsis ¿No? En Antes del COVID ¿No? Y han visto Varios de sus hadas ¿No? ¿Cuál es el promedio De sus Lactatos? 2 a 3 Doctor Más o menos 2 a 3 2 a 3 También 2 a 3 ¿No? Y este paciente ¿Cuánto tiene? 6 De lactato 6 ¿Qué les indicaría eso? ¿Qué les sugerirías eso? Pensando En un shock Séptico Sí podría Llevarse Tanto El lactato El asunto Que la presión Está en 160 A menos que La hayan tomado Mal Claro Es una posibilidad ¿No? Hablamos temprano Al inicio De la charla El tema De algún error Y algunos errores Pueden ser No solamente En la toma De datos En la anamnesis Sino Y ya lo Ha reportado En la toma De funciones vitales Incluyendo presión arterial Me acuerdo Mucho En la guardia pasada De noche No la de ayer Ojo Porque ayer Hicimos con César Y yo hice En la guardia pasada Hicimos el 1 Segunda Y el residente Hicimos el 1 Primera Ayer hicimos Al revés César Hicimos el 1 Segunda Y yo el 1 Primera En la guardia pasada De noche El residente Bien cumplido ¿No? Pero Obviamente No está muy habitual Al tema clínico Porque es de De otra especialidad Quirúrgica Obviamente Tomó los datos Muy 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 colaborador ¿No? Le tomó Fui vitales a todos Muy bien Los controló Pero le dije Obviamente Evolucionan Solamente Los críticos Y de acuerdo A su evolución La saturación Creo que eran 3 o 4 Entonces cuando fui A realizar su evolución Me sorprendió ¿No? Que tenía Una frecuencia cardíaca Un paciente En 48 Llama la atención ¿No? Pero El estado Yo lo he visto No es que Ha inventado Los datos O sea Es lo que Arrojó Obviamente El Saturómetro Entonces ahí le dije ¿No? Mejor anda Contar La frecuencia cardíaca ¿No? O el pulso Al menos ¿No? Entonces regresó No doctor Tienes 68 ¿No? Entonces Puede haber un error Puede haber un error Sobre todo cuando se toma Automáticamente ¿No? Y Ahora creo que ya no se toma la presión O pocos toman la presión Con Con el tensiómetro ¿No? Sino con Con las enfermeras Perdón ¿No? Lo toman con el brazalete Entonces puede haber error Entonces acá puede ser ¿No? El paciente tiene El atleto de 6 Nos han dicho Una presión en 160 Algo no concuerdo Y ojo No solamente la presión Ustedes esperarían Alguien sepsis grave Con falla renal aguda Por ahí dudo Si está en sepsis O en shock séptico ¿Cuánto esperarían De frecuencia cardíaca? Más de 100 Más o menos Ah, elevada ¿No? Elevada Más de 100 Sin embargo ¿Cuánto estaba La frecuencia cardíaca? 87 ¿Se acuerdan? Ocho menos de 90 ¿No? Claro Entonces llama la atención eso ¿No? Entonces algo esterlado Es más raro Que el lactato Este equivocado Que Una función vital En el tópico De medicina En el hospital Lo hay ¿No? Lo cual harían más caso ¿Por qué traje Estas tres Puntos? ¿No? Por el tema De hipoperfusión Ojo Creo que Las mejores guías De manejo De pacientes inestables Son el manejo De sepsis Pero no es igual A que todos los pacientes Tienen sepsis En la emergencia Lamentablemente Se hace Esa equivalencia Pero el manejo Es el mejor ¿No? Desde antes De los 90 ¿No? Que El protocolo De River No sé si habrán Escuchado alguna vez Que ya se Se ha dejado De usar ¿No? Pero creo que Tenía buen O sea A menos en la práctica Se Te dirigía mejor El manejo ¿No? Y Acá El tema Es de la hidratación La hidratación Es por kilo Y las primeras Tres horas Involucra un volumen Alto ¿No? Y monitorizarlo Con lactato ¿No? Entonces acá El objetivo Debería ser El lactato Baje Este es el EKG De la paciente ¿Cuáles serían Las anormalidades? ¿O es normal? ¿Algo le llama La atención? ¿O podrían Concluir algo? A ver ¿Quién es de cardio? Alí creo ¿No? Sí Alí Evidentemente Se observa Este infranivel En derivada 1 Infranivel En derivada 1 Ya Y supranivel En derivada D3 Que es mayor Que la D2 D3 Es mayor Que D2 Y este Supranivel En 3 2 En 2 3 Y en ABF Con una cara Inferior Un infarto Inversal Con cara Inferior ¿Algo más? Eso es Lo más evidente Creo ¿No? Claro ¿Algo más? Bueno Si vemos La arteria Culpable Se podría decir Que la arteria Culpable Sería La coronaria Derecha La coronaria Derecha Sí Ya Doctor Buenas tardes Sí César Veo Una pausa Sinosal En las En las derivadas ¿No? En un momento No conduce Claro Hay una pausa ¿Algo más? Bueno Y la Al ojo Creo que sí Tiene bradicardia ¿No? Doctor O sea No es tanta Clicardia Al menos ¿Williams? Sí También se puede ver Lo que es Un ensanchamiento Del QRS Que ya se está Fusionando Con la Ok Claro Un QRS Ange Efectivamente ¿Qué más? ¿Qué otra Normalidad? Que ya se está Fusionando Y bueno También hay una Prolongación De la PR En dos En tres O sea Una Prolongación Del Eso que te sugiere Y hay otra Normalidad Que es Este Acá hay onda Q ¿No? Ya No hay onda S Una onda Q R Y la elevación Del ST ¿No? El intervalo PR Es Prolongado La onda QRS Ancha Y el Supra Desnivel ¿No? De más De tres milímetros Y este Debe A B4 B5 Y B6 Inclusive ¿No? Este Esta máquina Para Nunca había visto Eso antes Pero esta máquina Ese día Justo ¿Qué cosa Sale ¿Qué cosa Les da? Concluye ¿No? Claro ¿No? De frente Ya Considerar Infarto A Miocardio Con elevación De ST ¿No? Y mira Abajo Todavía se pone ¿No? IMA inferior Agudo Todo el mundo quisiera Tener esa máquina ¿No? Y eso Estamos hablando De 2015 Ok Esta es la Evaluación De La guardia Ya Ya tenían LKG ¿No? Porque plantean IMA ST elevado Con compromiso De coronaria Derecha De ahí GECA CES Secular Hipotiroidismo La situación Metabólica No Pero está bien O sea Han concluido Bien Tanto Alí Como el Residente Que vio acá ¿No? Pero se han diagnosticado Bien ¿No? Aunque no sabemos Si es porque No Porque acá dice Componencia De coronaria Derecha ¿No? Porque en el EKG No decía Lo de la coronaria Derecha ¿No? Solo decía IMA inferior Allá O también podríamos decir ¿No? El EKG Le dio Pero miren Lo que llama la atención ¿No? La presión 160 Teóricamente No está En hipotensión Pero la frecuencia cardíaca Varía ¿No? Y podría ser Por lo que dijo César ¿No? El tema De las pausas ¿No? Entonces obviamente Acá Lo que está haciendo Es no tomando Frecuencia cardíaca Sino Como le puso El saturómetro Está viendo Que la frecuencia cardíaca Está variando ¿No? Probablemente Por eso Las pausas Y la frecuencia respiratoria No ha aumentado ¿No? Aunque podríamos dudar Con ese número párado Y esto es El examen físico Addomen No doloroso Dice ¿No? Llama la atención Ahora Glasgow Despierta Obedece órdenes Glasgow 15 Y el manejo Cloruro No a chorro Sino en goteo Aspirina Clopidogrela Torvastatina Bisoprolol Isorovidio Meprazol Siguen con la Fenoterol 8 gotas Siguen con la Forosemida Cipro Invenidrinato Y el gluconato De calce ¿Están de acuerdo Con el manejo? ¿Agregarían Algo Diferente Adicional? Bueno Este Con respecto Al tratamiento Del hilandado En emergencia Dado 300 miligramos Que es de la O sea Tres tabletas De aspirina STAP Y Cuatro tabletas De clopidogrel STAP ¿No? Y pues Luego Una cada 24 horas De aspirina ¿No? Y a torvastatina Debería haber Puesto 80 miligramos STAP ¿No? Claro Está bien Está bien Espirina Es dosis carga Clopidogrel También ¿Cuánto Ya tenía la señora? 84 años Ah no Pero clopidogrel Es la dosis carga En pacientes Menores De 75 años ¿No? Pero la aspirina Sí debe ser dosis carga ¿No? ¿Algo más? Manejo de Zika Deben saber Manejo de infarto Necesita algo más O solo eso O Cambia la dosis Habría que cambiar La dosis de Aspirina Falta El Alteplace Alteplace ¿Por qué Alteplace ¿Por qué? Porque es un IMAS-T Elevado Claro ¿No? El paciente Requiere Fibrinolisis Es un IMAS-T Elevado Pero si todavía No tenemos Las enzimas ¿Igual le pones El Alteplace? Claro Es un Infarto Transmoral Sí, claro No necesita Ahora Tienes un Criterio ¿No? Es el EKG Un IMAS-T Elevado Aparentemente No tiene dolor Torácico No hay clínica Tiene solo Por diarrea Vómitos Por ahí un dolor En epigastro Podría ser Podría ser La clínica Pero Efectivamente Es un IMAS-T Elevado Debería ir A repercusión Esto es La guía Europea Te pongo Europea Porque Uno me parece Más didáctica Que la americana Y lo otro Porque la americana No se ha actualizado Desde el 2013 Pero En esto No va a haber cambios Y los cambios Que han habido Sobre todo En la americana Es más El tema mecánico En cuanto al tema De cómo hacer La Angioplastía ¿No? Entonces acá Lo primero que tienes Que hacer Es decidir Si puedes hacer Angioplastía O no En el término De dos horas Si puedes hacerla Lo mandas de frente A un lugar Donde puedas hacer La angioplastía No demoras nada Pero Si no puedes hacer La angioplastía Que es el escenario General Del hospital Loaiza Efectivamente Tienes que ir A ferinolisis ¿No? Y evaluar ¿No? Si cumple Si cumple Que te va la perfusión O Si no Y tiene que Si no Funcionó La trombolisis Tiene que igual Ir a Angioplastía Pero lo importante De este cuadro Son los tiempos Entonces miren La ferinolisis Debe usarse A más tardar Los 10 minutos Por lo tanto No debo esperar Al resultado De las enzimas No tiene sentido Lo más lógico Que va a pasar ¿Qué cosa es? ¿Cómo van a venir Las enzimas? Solo tienen Tres posibilidades Disminuidas Normal Elevadas 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 Ya Y sale normal ¿Qué pasa? Puede salir normal Disminuidas Es raro ¿En qué posibilidad Ustedes dirían Del 0 al 100% Que Las Las enzimas Cardíacas Cualquiera De las tres Va a salir Elevado 70% Ya alguien se atrevió A decir 80% Por ahí Escuchamos Vamos a probar Que sale Elevado Y si sale Normal Ya pensaron La respuesta ¿Qué tienen ¿Qué tienen que hacer? Repito El examen Claro Probablemente Esté en la curva Eso es lo que se llama Curva enzimática Funciona Cuando tengo la duda Generalmente Un IMST No elevado Pero un IMST Elevado Lo más probable Es que inclusive Con Tal es la carga O tal es la magnitud De la Necrosis Que va a salir Elevado A diferencia De un IMST No elevado Quizá ahí Si tenga que ser Más curva Pero Hasta tres valores Pero Pero en un IMST Elevado No No necesito Las enzimas Y ahí va Una crítica Que tengo Con la definición ¿No? La cuarta Bueno Desde la tercera Definición Está así El tema De infarto ¿Se acuerdan? O ¿Recuerdan Qué dice La Bueno Ahora La cuarta Definición Universal De Infarto Agudo Miocardio ¿Es cuando ven Lo que es Un daño agudo De miocardio Pero con valores O sea Con enzimas Cardíacas Anormales Claro ¿No? Y las enzimas Que te dicen Son las troponinas Y probablemente La quinta Definición Te diga Troponinas De alta Sensibilidad Inclusive Pero el problema Es que están Partiendo Troponinas Y eso es Un problema Porque Hay gente Que lo toma En la jatabla Y No Si yo no tengo Troponinas No es un infarto Eso es Totalmente Errado Porque también Existen Falsos negativos Lo que manda Nuevamente No es laboratorio Es la clínica En este paciente Quizá no la tenemos Una clínica clásica Pero un infarto Del EKG Casi no hay Mucha discusión Ok Entonces Esto es de la guía Del 2013 Y Tomo esto Si es de la guía Americana Porque Es más puntual Entonces Debes hacer Angioplastía En las primeras 12 horas Pero no debe Demorar Porque tengo 12 horas Ojo No doy Que ir al hospital Ojo Sino las primeras 12 horas De los síntomas Y en pacientes Que no tengan No tengan Obviamente Contraindicaciones Pacientes Que estén En shock Cardiogénico O falla Cardiaca aguda Y Puede haber Cierto beneficio Aunque no es Si hoy en sea uno En pacientes Con 12 a 24 horas Del inicio Y esto De la guía Europea Más o menos Lo mismo Isquemia Y elevación Persistente Del ST Con síntomas De duración Nuevamente Repito No de que llegó A la emergencia Tengo 12 horas No es Todos los síntomas Y si no se puede Realizar Una geoplastía Ferinolisis También Dentro de las primeras 12 horas Pero de acuerdo A la guía Europea Idealmente A los 10 minutos Pero también Recomiendo Y por eso He tomado Las recomendaciones De la guía Europea También Que En un paciente Que no tiene Elevación De ST Persistente También Puedes tú Decidir Usar Alteplase O decidir Usar Angioplastía En alguien Que está En shock Definitivamente Cardiogénico O que está En estabilidad Hemodinámica Porque si espero A que actúe La aspirina El dopidogrel Puedo perder tiempo Cuando a pesar De que Le has dado Tratamiento El dolor Persiste Pues eso te Indica Que todavía Hay Necrosis Todavía Hay obstrucción Cuando hay Arritmias Que pueden Ser mortales Cuando puedo Demostrar Una complicación Mecánica De infarto ¿Qué complicación Mecánica Conoce De infarto? Pseudoneurismo Pseudoneurismo Por ruptura De la pared Por ruptura De tendones Por ruptura Agulopatía Aguda ¿Qué más? Tu endocárdica Miocárdica Miocárdica Claro No que se forme Un aneurisma Sino que ya se rompa Por completo Pericarditis Un taponamiento Claro Insubiencia Cardiaca aguda 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 pulmón O cambios Dinámicos En el segmento ST O intermitentes Del ST Para lo cual Necesito Un monitor Que pocas veces Tenemos en el hospital Porque en emergencia Ya hay Pero monitor Entonces Si hay un paciente Que tiene IMA Y no se demuestra En el EKG Ojo Acá estamos hablando Del tercer punto Es alguien Que en el EKG No sale Elevación ST Si ya salió Ahí no hay discusión Ya tiene que ir Angioplastia O ferinolis Y esto también Es de la guía americana Obviamente Si no puede hacer Angioplastia Evidencia 1A Fibrinolisis Pero también Acá te dicen Que puedes intentarlo Con menores resultados En De 12 a 24 horas De un EKG Ojo Acá estamos hablando IMA ST elevado Nada más ¿Y de dónde sale La evidencia De hacer Angioplastia Ferinolisis Este estudio Que es del 88 Que ya no se puede hacer Obviamente En un paciente Que tiene infarto Imposible Que yo le dé Placebo Aunque Si se hace ¿No? En En mucho Todavía se sigue haciendo Esos estudios Con placebo ¿No? ¿O no? Manejos Con placebo De los infartos ¿Por qué Estoy afirmando eso? Porque alguna vez No diagnostican El infarto Y hacen otro tratamiento Exacto Claro Ese es un manejo Con placebo Porque no le estoy dando El tratamiento Que es para esa patología Sin embargo Le estoy haciendo creer Al paciente Muchas veces Consciente De que Ayer creo Conversábamos ¿No? Con César ¿No? Bueno En la madrugada No ayer ¿No? El tema De la vitamina C En COVID ¿No? El médico Que indica La vitamina C Endovenosa A ese paciente Con infección Respiratoria O sin infección Como un tema De profilaxis De que La vitamina C Lo va a curar O va a evitar Que tenga Neumonía por COVID Entonces igual Acá El paciente Viene con Dolor torácico O dolor Ya en epigastro ¿No? Y este Pienso en pancreatitis Pienso en hepatitis Le doy un A Y en el ponte ¿No? Para calmar el dolor ¿No? Porque no pienso En infarto Y no le tomo un EKG Entonces Le estoy diciendo Sí señor Usted se va a mejorar Le va a calmar el dolor Con eso Sin embargo El paciente Se va a chocar Más tarde Pero estos Legalmente Estos estudios Ya no se pueden hacer Porque no es ético ¿No? De dar Placebo O mejor dicho No dar el tratamiento Que debe recibir Un paciente con infarto Y ojo Acá estamos hablando De infarto Y mejor dicho Este estudio No incluye Solo pacientes Con infarto ST elevado Pero lo peor Es que No se usó EKG Simplemente Lo que hicieron Fue El paciente Tiene Síntomas De infarto Entonces yo Lo ingreso Porque el paciente Se puede morir Un paciente Con sospecha De infarto Se puede morir En tu cara Se puede morir Recuerdo Claramente ¿No? Un paciente Que será En 2009 ¿No? Un paciente Obeso No recuerdo Si tenía Hipertensión Y Que vino Con el clásico Signo ¿No? Estaba sentado En La camilla Al costal Del escritorio Del tópico Mientras Le estaban Haciendo las Ordenes Etcétera Se desplomó Hizo paro ¿No? Entonces Cuando alguien Tiene infarto O sospecha De infarto Debo inmediatamente Hacer el EKG ¿No? Probablemente Ese paciente Era un IMST Elevado Y cuando Lo llevamos Al shock trauma Estaba En fibrilación Ventricular Entonces Lo descargamos Y Fue un paro ¿No? Y Porque fue un paro Presenciado ¿No? Y Ya teníamos El dato Por ahí Que había dolor Torácico Imagínense Si hubiera llegado En paro De frente Hubieran hecho El RCP Porque No iban a pensar En infarto Pero bueno Entonces No se utilizó Criterios de EKG ¿No? Y los grupos Que tuvieron La mayoría Fue ST Elevado Pero también Había ST No elevado Inclusive Había EKGs Normales Entre comillas Pero si Había alteración El 98% Tenía alguna alteración En el EKG Pero eso No fue Un criterio Para darle El tratamiento Que en este caso Fueron Placebo Aspirina Y Streptoquinasa En esa época No había Alteplace ¿Y qué encontraron? Estas son las curvas De eventos De muerte Muerte vascular Simplemente Al mes Casi ¿Cuántos pacientes Se morían Al mes? Y miren En dónde Se separan Las curvas Antes De la semana Y ya Se diferencian Después ¿No? Entonces ¿Qué encontraron? Aspirina De su placebo Una reducción De riesgo De 23% Streptoquinasa Con placebo Versus placebo Reducción De 25% ¿Qué les sugiere Esto? ¿Qué les indica Esto? Estos primeros resultados Que la aspirina Y el placebo Tienen eficacia similar ¿La aspirina Y el placebo? Bueno Tenemos placebo A todos No Es que ahí dice Reducción De riesgo De 25 Y el otro 23 ¿Qué es SK? Obviamente Por ahí No lo La estratoquinasa Ya Entonces Reformula Tu conclusión Roy La aspirina Y la estratoquinasa Tienen Bueno Eficacia similar ¿No? Claro Tiene una eficacia O al revés Esto Parafraseo ¿No? La aspirina Tiene La misma Reducción De riesgo Casi Que dar Un fibrinolítico Simplemente Dando aspirina Yo puedo salvar A uno De cuatro Pacientes Con infarto Y ojo No necesariamente Esté elevado Porque el grupo Estudiado acá Por eso Es otra cosa De los estudios ¿No? Yo no puedo Generalizar acá A menos Este estudio Incluyó Esté elevado Y también Esté no elevado Pero Lo que Lo que Encontraron Era que Fue similar Pero En el grupo Que se dio Aspirina Y la estratoquinasa Obviamente La reducción Fue mayor Por eso Que el estándar Ahora Es dar Primero El fibrinolítico Y luego La aspirina También Y con eso Ya redujo Casi la mitad De las muertes Ojo Estamos hablando De muerte O por infarto Esto ya está Demostrado Desde hace tiempo Entonces Que ustedes No den Aspirina Un infarto Ojo A dosis Carga O no den Alteplace Ahora Porque ya no Tenemos Estreptopinasa O un infarto Están dejando Morir gente Y esto es La curva De Sobrevivencia ¿No? Entonces Sobreviven Estreptopinasa Versus placebo Si había Mayor diferencia Usando Aspirina Con Estreptopinasa Versus placebo Esto ya es A un año ¿No? Entonces Para decidir Yo usar Trombolisis Debo ver Si Si hay Alguna Contraindicación Contraindicación Absoluta Contraindicación Relativa La mayoría Están relacionados A sangrados Cerebrales O sangrados Activos O traumas O cirugías Recientes Sobre todo Cerebrales O hipertensión Descontrolada ¿No? Pero si no Tienen Alguno De esos Hallazgos Tengo que Darlo Tengo que Darlo Aunque Aunque En este Caso Podría Ser Una Contraindicación Relativa Haber Tenido Estrogui Isquémico Previo Aunque Acá Dice Mayor A tres Meses Que Más Dice Embarazo También Usa La Péptica Activa Tera Antipoagulante Acá Tiene Que Evaluar Riesgo Beneficio Pero Acá Si No ¿No? Esta Paciente Tendría Contraindicación Para Fibroinolisis Porque Tuvo Un Estrogui Isquémico Dentro De Los Tres Meses Salvo Que Obviamente Venga Por Un Estrogui Isquémico La Dosis La Pueden Revisar Y Este Es Lo Que Se Revierte ¿No? Se Abre Digamos El Vaso El Vaso Causante La Dosis También La Pueden Revisar Está En La Guía Europea ¿Y Qué Imagen Pueden Hacer No Nadie Dijo Hacerle Una Imagen Pueden Hacer Un Ecocardio No En Este Caso Quizá Pero A veces Si El Ecageno Es Concluyente Pero También En Este Caso Si El Paciente No Va Bien El Paciente Está En Estabilidad Hemodinámica O Está En Shock Para Ver La Función Del Ventrículo Izquierdo Sobre Todo También Del Ventrículo También Si Después De La De La Angioplastía Este Es Ecocardio De La Paciente Tiene Fracción De Dirección Conservada Difusión Diastólica Por La Hipertensión Diratación Agrícola Izquierda Hipertrofia De Ventrículo Y Miren Tiene Hipocinesia De Todos Los Segmentos Inferiores Pero Además Lateral También Es Una Enfermedad Coronaria Crónica De Larga Data Que Se Agudizado Y Además Una Insudiencia Mitral Severa No Había Hipertensión Pulmonar Y Qué Otro Tratamiento Debían Haber Dado Por Ahí Ya Mencionó Algunos Esto De La Guía Americana Y Lo Que Les Decían El Propio La Osis Carga En Menos De 75 Años Si No No La Aspirina Pueden Dar Osis Carga Pero La Osis 160 325 Por Ejemplo Ayer No Teníamos Aspirina Ayer Un Paciente Con Infarto En El Pabellón Paciente Que Hipertenso Cuando Llegó Tenía 180 Y Cuando Yo Lo Encuentro Tenía 100 Con 90 Y El Paradojal Bajaba Hasta 80 Con Llenado Capilar Bajo Etcé Entonces Ahí Teníamos Que Empezar En Infarto Y El EKG Sugería Un Infarto Inferior Y Las Enzimas Genopositivas Entonces Ahí No Teníamos Tres Tabletas Aspirina Hasta Que Venga A la Farmacia A Hacer El Pedido Por Ahí La Enfermeda Logró Conseguir Dos Tabletas Y Se Se Aparte De Recibir Clopidogrel Tosis Carga O No Pero Aparte De Recibir Anticogulantes Heparina Heparina Usamos Heparina Fraccionada Sino Enoxaparina A Dosis Carga Aunque Este Paciente Ya estaba Recibiendo Enoxa Desde Que Llegó Por El Tema Del COVID Y Porque Se Demostró Trombosis Pulmonar Entonces Tenemos Que agregar Esto Igual El pronóstico del señor Es malo Por El Tema De La Neumonía COVID Pero Si Tiene Un Paciente Con Infarto Solamente El Beneficio Es muy Importante Y Estas Son Las Indicaciones De Nuevo Acá No Pusieron La Enoxaparina Por Eso Les Dije Si Faltaba Algo Más No Les Pregunté Pero Faltaría Algo Adicional O No Para Manejar El Infarto Fuera El Tema El Alteplace Que Obviamente No Lo Indicaron Pero Igual Está Contraindicado Por El ACV Previo Angioplastía Bueno En el Hospital Lo Aysen No Hay Faltaría Algo Estaría Dentro Del Manejo De De Zika ST O Infarto En General Tratamiento Analgésico Doctor Morfina Morfina Ya Ok Puede Ser Algo Más En En El Caso Que También Este Oxígeno Condicional Ajá Oxígeno Condicional ¿A qué? A Saturación Disculpe Doctor Pero Yo Recién No He Visto Exactamente Cuánto Saturaba O Cuánto Saturación Tenía El Paciente O En Laga Cuánto Tenía Tiene Dos Misiones De Saturación Porque Laga Fue Venos Una Saturación ¿Cuánto Decía? La Primera ¿De Acuerdo? 94 ¿Esa ¿Cuál Fue? ¿La Primera O La Segunda Esa 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 Claro En La Primera Evolución Saturada 96 Y La Segunda Ingresó A las 11 La Mañana O Listera Fue A las 11 Y A las 2 De La Tarde Tenía 94 Entonces Condicional ¿A qué Williams? ¿Qué dicen Los demás? ¿Oxígeno? ¿No Oxígeno? ¿Condicional? ¿No Condicional? Menos de 90 Dice la guía Doctor Menos de 90 Se pone Oxígeno Menos de 90 Ya A ver Ese es otro Paradigma ¿No? ¿Y de dónde Salió ese Valor de 90? Les pregunto ¿Saben? De repente una guía Trae un Acápite ¿No? Una Referencia ¿No? ¿Alguien ha ido A la Referencia? A ver Saúl Que fue el Que respondió Correctamente Efectivamente La guía Dice Esto ¿No? A nivel De la Hipoxemia Y los Síntomas Uno es Dolor Que mencionaron Morfina O a veces Tranquilizantes Ansiolíticos Y muy Ansiosos Porque eso Genera más Pasoconstricción ¿No? El tema De la Adrenalina Y lo Otro Es oxígeno Y acá Ahí está La Biografía Esto Ojo ¿No? Nuevamente Esto es Manejo De Zika ST Elevado ¿Alguien Ha Revisado Esto Simplemente La Asumido Como Tal Veo Que La Han Asumido Como Tal Acá Hay Por lo Menos Tres Referencias 64 65 66 Entonces Yo fui Más Allá Y Fui A La Biografía Esta Es Una De Las Primeras ¿No? Esto Es El Estudio Dirigido Específicamente A Usar Oxígeno O Administrar Oxígeno Versus No Administrar Lo En Pacientes Que Tienen Infarto Al Miocardio Con Elevación DST Y Esos Son Los Grupos En Mortalidad Al Al Y A Los 6 Mes ¿No? Mortalidad También Y Eventos ¿No? Entonces Como Ven acá Según Los Pes La Mortalidad no es diferente si usas oxígeno o si usas oxígeno ni al alta ni a los 6 meses. Entonces con estos resultados ustedes dirían si el oxígeno no debe darse. Aunque haya diferencias acá en infarto de miocardio recurrente y en arritmias al alta, pero acá no miden arritmias al alta y si miden y más recurrente, pero teóricamente no está con un P menor de 0.05. De 0.05. Está en 0.07. Algunos dirían tendencia A, ¿no? Pero si ven acá, inclusive en el oxígeno hay tendencia A mayor, ¿no? Recurrencia de infarto. Pero con esto podríamos generalizar a todos los pacientes con infarto de CT elevado abro la pregunta. Esto ya es como que una revista de revistas, solo que ustedes no están exponiendo. ¿Sí o no? Solo hay dos respuestas. Sí o no, pero debe haber un porqué. Ya, estos son los resultados de este estudio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué entiendes por estos resultados? Bueno, que el usar o no oxígeno, como que no hay un cambio significativo en la evolución del paciente, ¿no? En la evolución, tiene que ser más específico, ¿no? Acá hay resultados específicos. la evolución puede ser simplemente un día para otro, ¿no? ¿Qué nos interesa en el manejo de un infarto? ¿En el tema del manejo de enfermedades? ¿En el tema de la mortalidad? Resultados. Endpoints, ¿no? Endpoints. Entonces, en este caso, un resultado es muerte. Efectivamente. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que dar aspirina me produce menos muertes que no darla. Dar streptoquinasa o después ya dar a teplase también me produce menos muertes que no darla. Entonces, este estudio comenzaron en el 2015 quisieron responder a la pregunta si dar oxígeno me producía más muertes versus no dar oxígeno. Entonces, según estos resultados que los pusieron al alta de los seis meses, no produciría dar más muertes o produciría igual número de muertes. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, mi pregunta era yo con este estudio podría decir que no le debo dar oxígeno a ningún paciente con infarto ST elevado con I más ST elevado ¿qué tendría que conocer? Independientemente que el N no sea muy alto, ¿no? Conocer la saturación de los pacientes a los cuales dieron o no el oxígeno. Claro. No veo el tema de la saturación por ningún lado. Eso está en otro cuadro, se lo voy a poner antes, pero el tema es que ¿por qué comienzo así? porque la mayoría va a la conclusión, ¿no? La mayoría va a los resultados y no ve en qué tipo de pacientes se aplicaron esto. Es la crítica que yo hice si alguien me leyó al resultado del tocilizumab, ¿no? El resultado dice no sirve el tocilizumab. La conclusión dice eso. Pero ahí puse por eso disyuntivas, ¿no? No sirve en qué población. Obviamente si la población es mayor de 70 años, definitivamente y es lo que hemos observado, no funciona. No funciona el tocilizumab, no los ayuda mucho. Probablemente porque tengan otras cosas adicionales. Entonces va a depender de que esos resultados, o mejor dicho, los resultados de un estudio van a depender en qué población se han aplicado. Entonces para comenzar debería conocer la saturación. ¿Qué dice la guía? Que se se debía dar en casos de pacientes con saturación menos de 90, ¿no? Ya, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que en pacientes ¿cuál sería la otra afirmación? Que en pacientes que tienen más de 90 el oxígeno no funciona. No funciona, no hay beneficio, ¿no? Claro, que el grado 3 es que más bien produce daño inclusive, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué podría deducir que el estudio incluyó pacientes con saturación? Más de 90. O sea, 91, 92. Más de 90. Por eso, 91, 92 también. Exacto. es la fuera de tema de otras variables, ojo, ¿no? O estamos hablando solo de una variable que es la saturación con la que llega el paciente en el momento del infarto. Pues acá dividido en dos grupos. Un grupo es el grupo que no recibió oxígeno y el otro grupo rojo es el que recibió oxígeno. Esto es hacer análisis crítico, ¿no? El grupo es comparable. Tenía 63 años. En promedio, el 70% varones. O sea, había pocas mujeres. No podría yo generalizar esto a una población mujer, porque no fue la población principal. ¿Pero qué le llama mala atención allí? Después se las explico, ¿no? Obviamente yo los he resumido, ¿no? Porque es una tabla grande. ¿Qué le han puesto oxígeno a pacientes que tienen saturaciones en 98 en rangos normales? Ya, ¿qué más? Claro, ese es el estudio, ¿no? ¿Qué más? Pero haciendo match con la recomendación de la guía. Estos son los grupos de estudio, ¿no? 200 pacientes eran el promedio esto. Y 200 pacientes el promedio era esto. Este es el intervalo. La saturación mínima fue 97 y la saturación máxima fue 99 y cuando le pusieron oxígeno solo subió a 100. Más no podía subir, ¿no? Obviamente. Y en este grupo obviamente la saturación estuvo en 98 y se mantuvo en 98. Y obviamente con esos valores no se demostró beneficio. ¿Les llama la atención algo? ¿Dónde está el 91, el 92, el 93, el 94, el 95 y el 96? No incluyeron pacientes menores, o sea, no incluyeron a pacientes que saturaron menos de 90. No, el estudio no era dirigido a menores de 90 porque eso ya está demostrado, tiene que usar su oxígeno. Este estudio no incluyó pacientes con saturación siquiera de 95. Menos de 94, menos de 93, menos de 92 y menos de 91. No incluyó pacientes con esa saturación. Incluyó pacientes con saturación entre 97 y 99, nada más. Obviamente un paciente por ahí no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Creo que es aún o obviamente le han, ah no, Williams creo, le han puesto oxígeno a alguien que no necesita oxígeno, teóricamente. Saturar 98, sí, pues no debería requerir oxígeno, es algo lógico y acá lo han demostrado efectivamente, eso sí han demostrado. Alguien que viene con saturación en 98, con un infarto, no tiene beneficio sin darle oxígeno. Eso sí, yo puedo concluir de esto, pero de esto yo no debo concluir que un paciente que viene con 91 de saturación o 94 de saturación no le pongo oxígeno porque ese estudio no ha sido hecho o al menos este estudio no dice eso. Les muestro otro de esos estudios. Este es el estudio de TOX, es famoso y es uno de los que incluyeron en la guía, ¿no? Esta es la curva en un año. y de TOX. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han leído? Sí, sí, es el estudio de TOX en el cual se... ¿Sí me escuchaste? ¿Sí, verdad, doctor? Sí, sí. En el cual se... O sea, hubieron dos grupos. El objetivo principal era en un año y el otro grupo era daño miocárdico por troponinas. Pero la conclusión de esto fue que en pacientes con sospecha de IMA que no tienen hipoxemia, el tratamiento suplementario con oxígeno en comparación con el área ambiental no tiene ningún efecto sobre la mortalidad. esa fue la conclusión de ese estudio de TOX. Claro, claro. Y esto es más o menos la curva, pues, ¿no? Se ve. Las curvas se separan en un momento pero luego se juntan. Y la curva es mortalidad, ¿no? Y aún así la mortalidad es 5%, ¿no? A un año. No es alta, ¿no? No es alta, ¿no? Pero, ¿qué te interesaría saber nuevamente, ¿no? De ese... Veo que tú has leído el estudio, muy bien. Sí, doctor. Ese estudio, sí. Bueno, en cardiología lo hemos expuesto en las casas que tenemos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Volviendo al tema que conversamos con Max. ¿Qué saturación de oxígeno tenían? ¿Cuál fue la población en el grupo etario? ¿Eran más hombres? ¿Mujeres? Bueno, ya. Lo básico, ¿no? La saturación de inicio. ¿Sí? ¿No? ¿Te acuerdas? No es imprescindible, ¿no? Era mayor o igual a 90. Eran 6.000 pacientes más o menos con saturación de mayor o igual a 90. Sí, seguro. Ese era el criterio de inclusión, ojo. Una cosa es criterio de inclusión. Ah, ya, pero no. Y otra cosa es de toda la población. Igual, ¿no? El criterio de inclusión en cualquier estudio es incluir adultos mayores de 18 años. Pero el promedio en este grupo era 63 años. Es diferente. Es los hallazgos. Entonces, nuevamente, lo divido, ¿no? Lo divido. Este estudio sí incluyó pacientes con IMA-ST no elevado. más de la mitad. Y esto son el resumen de los basales, ¿no? Cómo comenzaron y cómo terminaron. Más de 60 años, 68 años, nuevamente más varones. 70% varones. Y la presión también alrededor de 150. ¿Y qué notan ahí? Y el lango, 59 a 76 años, ¿no? Hay mayores datos. ¿Qué ven allí? Es similar a lo que puse en el otro. Les expliqué, ¿no? Más o menos quiere decir lo mismo acá. ¿Valora a los pacientes que puedan estar en hipoxemia? No incluye pacientes, claro. O sea, mi idea era incluir a los pacientes que tienen más de 90, ¿no? 91, 92. Pero, y el N es bastante grande, ¿no? Más de 3.000. Es bueno. Pero por alguna razón solamente incluyeron pacientes con 95 a 98% de saturación de oxígeno. Algunos probablemente no cumplieron, o sea, llegaron probablemente, pero no terminaron el estudio, no los incluyeron, no los siguieron, probablemente se quedaron en el camino. Siempre eso pasa en los ensayos grandes, ¿no? Mi ideal era más de 90, sí, de acuerdo, quería responder esa pregunta, pero la realidad, y por eso es que debemos aprender a hacer análisis crítico de artículos, es, ¿qué grupo obtuve? ¿Qué grupo obtuve? Entonces, en este grupo, y leanlo, no me tienen que creer, leanlo, lean, está a libre disposición, solo incluyeron pacientes con 95, por lo menos, como mínimo de saturación, y el problema fue 97, y ellos le dieron oxígeno y la saturación subió a 99. Entonces, subir 2% de oxígeno en la saturación, sí, pues, han demostrado también que no hay beneficio. Podría haber sido algo lógico, pero acá lo han demostrado, de acuerdo. Si alguien me viene con saturación 97, con cualquier infarto, no tiene mayor beneficio ponerle oxígeno. Pero con este estudio, ustedes podrían decir que un paciente con saturación de 93, 94, que tenía esta paciente, aunque en ese momento, 2015, no estaba el resultado de este estudio, pero ya, aún así, en este momento, 2020, ustedes podrían decir que no le van a poner oxígeno, porque no tiene beneficio. Igual, solo tienen dos dos respuestas. A ver, Alí, él ha leído y va a volver a leer ese artículo. ¿Qué dirías ahora? ¿Qué dirías? Un paciente de 94 años llega a la emergencia con IMAS-ETEYA, no elevado, con saturación de 93%, ¿le pones oxígeno o no le pones oxígeno? 93, si llega con saturación 93%, no, porque la guía dice que la guía europea dice menor de 90, muestra hipoxemia, ¿no? De acuerdo a estos resultados que les estoy mostrando, es un resumen del artículo de TOX, de cual la conclusión, obviamente, si lo ven en tres palabras, es dar oxígeno no tiene beneficio en pacientes con IMAS-ETEYA o con infarto en general, porque esto incluyó un ESETE no elevado también. Williams. Doctor, como lo que es, bueno, si viene un paciente con infarto y con saturación al límite, como bien sabemos, el infarto es un proceso dinámico, entonces, no nos podremos tampoco arriesgar en un paciente que llegue a ese estado hemodinámico, que llegue a saturación menos de 90% para ponerle oxígeno. Yo sí le pondría. Porque, o sea, los estudios que dicen acá mencionan de 95% para arriba, pero 94%, 93%, 92% son saturaciones que están en el límite justo para colocar o no colocar oxígeno que es mayor a 90%, entonces, yo sí le pondría. Claro, es un vacío, ¿no? Es un vacío. Teóricamente quería incluir pacientes con 91%, 92%, 93%, pero no hubo. No hubo pacientes con 91%, 92%, 93%. Entonces, ustedes no deben generalizar, en general para cualquier estudio, los resultados de un estudio en una población específica, no hablo ahorita solo del detox, hablo ahorita en general, a otra población que no formó parte de ese estudio. Entonces, este estudio detox y también el anterior, el AVOID, que estuvieran lo mismo, no incluyó pacientes con saturación menos de 95%. Solo incluyó pacientes con saturación 97%, 98% y 95% como mínimo en el grupo de oxígeno. Entonces, esa, no todas las guías, nuevamente, las guías se llaman guías. Yo debo desarrollar mi capacidad de análisis crítico, de artículos, de guías inclusive. Entonces, una cosa es lo que está escrito, pero deben siempre ustedes contrastarlo. Deben ustedes ver si efectivamente se aplica a mi población, se aplica a mi paciente específicamente, al que yo estoy viendo y voy a tratar. Ok. La mayoría de gente es muy cerrada en temas de guías, pero no se cierran. No se cierran. Salvo que yo haya ido a mi bibliografía y la guía me diga así. Ese estudio demostró en pacientes con 93% de saturación, personalmente yo no la he encontrado, que el oxígeno no es beneficioso. A ver, esta paciente la vio cardiología, ¿no? ¿Y qué dijo cardiología? Visto por R1, R2 y asistentes. No se ve mucho, ¿no? Pero dice aspirina, una tableta cada 24, clopidogrela, torvastatina 80, bisoprolol, y sorbide. Esa es otra cosa que no voy a mencionar acá porque hay otros videos de manejo de infarto en el canal, si quieren, que hablamos por qué es 80 miligramos y no 40 y no 20. posibilidad de cateterismo cardíaco, coordinar con UCI coronary. Estos son los hagas. ¿Qué les llama la atención? Inclusive es con oxígeno al 50%. ¿Cómo está el lactato? A pesar del manejo, si asumimos que los hagas son cada 12 horas como habitualmente eran en la emergencia, acá son por lo menos dos días y medio, ¿no? ¿Cómo está el lactato? Hasta 4 sigue, ¿no? Inclusive subió hasta 8. Eso es un buen manejo. Y esto es las enzimas, ¿no? 7 horas del ingreso, mioglobina, acá están los valores, más de 2 veces, era lo esperable, pues, ¿no? Y le hicieron una curva todavía, ¿no? Obviamente más de 20 veces, más de 30 veces. La troponina, si bien ustedes pueden ver un número en 5, quizá abajo, si bien el valor normal es más de 250 veces lo normal. Evaluado por shock trauma, la pasan a shock trauma, 9 horas del ingreso, la presión, miren, ¿no? No baja en 90, pero la presión arterial media está en 53, la saturación en 100% con oxígeno, ¿y cuál es el manejo? O bueno, los diagnósticos, ¿no? SICA-ST elevado, acidosis, hipercalemia, zoemia, trastorno de conciencia, hipotiroidismo, acero secular, colocación de catéter y el manejo. Les pregunto, ¿la paciente está en shock o no? Sí. ¿Por qué sí? Por la PA también, por la PA-M. Ah, por la presión arterial media que está menos de 65. ¿Y con eso define shock? No, pero ya nos da una idea de que ya hay hipoperfusión tisular marcada y aparte por la hipercalemia también. Por el lactato, ya, ok, lactato elevado que desde que llegó está con lactato elevado, ¿no? Algo más te diría que está en shock. El trastorno del estado de sensorio. Claro, muy bien, César, ¿no? El trastorno de sensorio, aunque no está escrito en el, o sea, no les he puesto el tema del examen físico, pero ponen ahí trastorno de conciencia, ¿no? ¿Alguien diría que no está en shock? Porque no plantean acá el diagnóstico de shock, ¿no? Solo dice zika, no dice shock. ¿Por qué es importante plantear o no el diagnóstico de shock? Tendría indicación para reperfusión, porque una indicación es shock cardiogénico y ese paciente está en shock cardiogénico. Claro, primero una cosa, ¿no? Primero definir el manejo, definir que el paciente tiene shock porque el manejo es diferente, pero, porque esta paciente ya sabían todos que necesitaban reperfusión y no trombolisis sino una angioplastía, pero, desde que llegó, o más o menos desde que sabían que tenía el EKG con el CT elevado. Pero poner ahorita shock implica también otro enfoque. ¿En qué sentido? ¿El manejo de shock, cómo es? inmediato. Claro, inmediato. Ahorita estamos nueve horas y media después. ¿Qué más? Viendo este manejo, ¿no? También. ¿Yonotrópico? Claro, ¿no? Incluye otro manejo. Acá solamente incluye hidratación, nuevamente, solamente un chorro de 500 o de 1.000 por dos veces. Llanitidina, enoxaparina, aspirina. Parece que no le dieron la aspirina porque ponen de nuevo tres tabletas. Estamos hablando de nueve horas y media después. Acá no sabían que la paciente tenía 84 años, se ponen dosis carga. Bicarbonato porque ya estaba en acidosis, tenía un pH en 7.1, ¿no? 7.10. Infusión de bicarbonato, atorvastatina, gluconato de calcio, potasio CY elevado, 5.9, 6. A ver, esto es la definición de shock cardiogénico en la guía de CIC-ST elevado europea, ¿no? Definitivamente hipotensión menos de 90, pero si un paciente es hipertenso, tengo que esperar a que baje menos de 90 para decir que está en shock. Obviamente no hay hipovolemia porque un paciente también que tiene un infarto puede vomitar y deshideratarse, pero efectivamente si hay signo de poperfusión o si es necesario administrar inotrópicos para mantener una presión normal. Y esta es la evolución no de medicina, ¿no? Porque en medicina y en emergencia sobre todo se pasan de frente, ¿no? Diagnóstico, objetivo y comentario y plan de trabajo, ¿no? No hay un subjetivo. ¿Qué les llama? Bueno, si pueden leer algo de la letra, ¿qué les llama la atención? Uno es que a las seis y media de la tarde recién le pone el gluconato de calcio y el cloruro y miren, mucosa oral muy seca, o sea, sí estaba deshidratada. ¿Y acá qué dice? Presenta dolor precordial seis de la tarde. ¿Ustedes creen que recién tuvo dolor precordial a las seis de la tarde? Les pongo una oción, ¿no? Marquen. ¿Clickers quieren ustedes? Probablemente no, ¿no? Probablemente la gente reciente llegó con dolor precordial, ¿no? Porque nadie le tomó importancia. La enfermera sí le preguntó, ¿no? Señora, ¿qué le molesta? Dolor precordial. Y esto es más evolución de la enfermería, ¿no? Inclusive del siguiente turno, del turno de la noche. Le colocan catéter y la PBC está en 18, a pesar que está deshidratada. Y miren, recibe aspirina tres tabletas a las nueve de la noche. Clopidorel cuatro tabletas, a todas que tiene una tableta. La paciente que llegó a las nueve, once de la mañana con un Zika ST elevado, recién recibe aspirina doce horas después. Esto es ya de la UC a la pasaron a UC a las once de la noche, catorce horas después del ingreso. Solamente orinado 100 CC, a pesar de que tiene presión arterial en 110, extremidades frías y el lago 12. Y recién acá ponen catorce horas después shock circulatorio, descartar cardiogénico. ¿Qué más es? ¿Qué más puede ser? Si tiene una PBC en 18. Plan oxigenoterapia, vasopresor, inotrópico, posibilidad de diálisis. No, el problema no es la diálisis, el problema no es ese. ¿Cuál es el problema? Cualquiera. Decir la tensión. Problema de bomba. No, la decir la tensión ya fue, porque tiene PBC en 18. La bomba. El problema es el infarto. No es que no orina. Eso es una consecuencia del problema original. Porque ustedes lo van a meter a diálisis. Ellos se van a morir en diálisis. El problema es pensar en arte, ¿no? Como si una persona solo fuera riñón, solo fuera cerebro, solo fuera análisis, ¿no? Y este es el manejo. Por decir, ahí cuando plantean shock, le inician las opresores, no, ni siquiera las opresores, solo dobutamina, un inotrópico, porque obviamente pensaba en falla de bomba, ¿no? Pero ¿Alguien ha usado dobutamina? ¿Alguno de ustedes? ¿O ha visto usar? ¿No? Está descrito, ¿no? Pero por alguna razón no sé cuál sería. Si la leí, me olvidado. Lo que observamos, al menos cuando lo indicamos en emergencia, porque antes no había asistentes en emergencia, no había asistentes en cardio, o tantos residentes, ¿no? Ahora sí hay. Entonces uno tenía que abrir su manual y empezar a leer y manejar, ¿no? Entonces indicamos dobutamina y se veía que la presión bajaba, ¿no? Entonces indicar dobutamina sola no es lo ideal en un paciente con shock. No es que lo digo yo, sino también está escrito, ¿no? Entonces acá, si yo pienso en shock, el primer paso no es glutamina, es más opresores primero. Y el otro tema, ¿no? La paciente está en shock y sigue poniendo furosemida, ¿no? ¿Por qué? Porque no orina. No, pues, no es así. Y esto es, como les dije, ¿no? Acá vuelvo a traer el tema de la guía de sepsis, porque la guía de zika es muy escueta en el manejo de shock cardiogénico, pero al final si tu objetivo es elevar la presión, el manejo debe ser el mismo. Entonces, el vasopresor de elección es norepinefrina, si es que no mejora con eso, puede usar vasopresina. Yo no sugeriría usar ipinefrina y dopamina, si lo hemos usado antes, cuando no sabíamos, no habíamos leído, porque este conocimiento es la norepinefrina que es antiguo, yo diría de los 90. Sin embargo, cuando yo iba a la residencia sin leer nada y sin saber nada de manejo de shock en emergencia y los pacientes todos, yo diría al 50% estaba chocado y había solo 6 camas de UCI. Pueden creer que solamente había 6 camas de UCI en todo el hospital. Ni siquiera había UCI de emergencia. Entonces, teníamos que manejarlo en la observación. Y a veces en el tópico porque todo estaba yendo. Entonces, solamente usaba dopamina porque los pacientes hacían arritmia y si le ponías ipinefrina, adrenalina, iban peor. Todos fallecían. Recién cuando hubo el cambio, recién con los residentes de la UCI de tercer o cuarto año que le empezaron a leer, oye, le indicaban noripinefrina, noradrenalina, los pacientes no hacían taquicardia y mejoraban, ¿no? Para que haga efecto el antibiótico. La mayoría era shock séptico, ¿no? Entonces, no, 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 de preferencia no usar, ¿no? Si es que pueden usar nueve pinefrina y después vasopresina. Y miren, solo se usa dobutamina si a pesar de que hayan repuesto líquidos, han repuesto los líquidos, la APS ha aumentado y a pesar que han usado vasopresores, la presión no sube. no solamente si es que hay falla, o sea, piensan ustedes si hay falla de bomba. Bueno, recién a las nueve de la mañana del día siguiente le agregan noradrenalina, yo diría que ya muy tarde y la paciente fallece a la hora, ¿no? Obviamente. Y esto es nuevamente el manejo de un shock cardiogénico. Todas las guías van a decir lo mismo, el objetivo debe ser este, debe ser permeabilizar con angioplastía o con fibrinolisis. Acá yo hubiera hecho riesgo beneficio. La paciente puede sangrar y puede morir, sí, pero la paciente igual puede morir por el infarto como esta paciente falleció. Entonces se habla con los familiares, señor, mire, tiene un infarto elevado, no podemos hacer angioplastía. Está contraindicado hacer trombolisis porque puede sangrar el ACV, pero puede ser que no. Y si no ocurre el sangrado, puede salvarle la vida. Entonces es un tema de riesgo beneficio, ¿no? Entonces hay cosas que deben hacerse pronto, porque si no los resultados van a ser malos. Y hay cosas que deben ver riesgo beneficio. Solo algo que sea clases 3, ¿no? Aunque acá ponen en esta guía clase 3 al oxígeno, ¿no? Como si fuera algo mortal, ¿no? Lo ponen en rojo todavía. Yo diría que no, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen 90, 91 a 95, ¿no? Nuevamente volver a recalcar el tema de que debe reperfundirse un IMA ST elevado, evidencia 1A, con angioplastía o con fibrinolisis, por lo menos hasta las 12 horas. Y si pasan las 12 horas, igual puede usarlo. Tiene menos evidencia, pero igual puede usarlo, puede salvar la vida de la paciente. Ok, entonces esto es un resumen, ¿no? El manejo de zika no le he enfatizado acá porque hay una revisión también en el canal de infarto, creo. Y ahí enfatizamos el tema de la morfina, de los nitratos, de la aspirina, creo que también vamos a ver la aspirina. O entre paréntesis el oxígeno, porque a contrariamente a lo que dice la guía, yo sí le daría oxígeno a alguien que satura de 91 a 95. Si satura más de 95, sí, la evidencia me dice, porque eso es lo que dice la evidencia, alguien que satura 95, 96, 97, 98, no tiene beneficio en dar oxígeno. El manejo de zika ST elevado no es la aspirina, bueno, la aspirina sí, no es atorvastadina, no es clopidobrel, no es enoxaparina de primera mano, es reperfundir. Si no, el paciente hace shock cardiogénico y se muere. Y para eso debo tener en cuenta contraindicaciones, pero versus el paciente se me muera, debo hablar con los familiares y verles un beneficio. El manejo de shock no solamente incluye fluido, sino vasopresores en ese orden, fluidos, vasopresores y no trópicos. Y siempre deben tratar la causa, no solo las complicaciones. En este caso la causa fue el infarto que me llevó a hipotensión, que me llevó a shock cardiogénico y eso me llevó a hiperlactacidemia, falla renal y eso me llevó a acidosis metabólica y a hipercalemia. Pero acá trataron solo la hipercalemia. Primero, la dieron fenoterol, dieron gluconato de calcio, pero no dieron siquiera la aspirina en el momento que debían recibir. Porque eso es otra cosa que siempre se los he dicho. Una cosa es que ustedes escriban y otra cosa es que se aplique. Ayer en el infarto, en el paciente que tuvo infarto, yo no escribí la aspirina. Le dije a la enfermera consiga aspirina y désele. Después ya lo escribí y lo consiguió, consiguió dos tabletas. Buscando, porque ya no usamos aspirina, ¿no? ¿Por qué no usamos aspirina? Si hay pacientes diabéticos, si hay pacientes hipertensos, adultos mayores, todavía no indicamos aspirina. Y no había, no había, no había dos nada más, pero le dieron eso, ¿no? Entonces ya hice la receta y ya con tranquilidad, porque urgente no era el clopidorel, urgente no era, no era la enoxaparina que ya estaba recibiendo, etc. La tromasterina tampoco, debía recibirlo en las primeras 24 horas. Porque, ojo, ¿no? Es un equivalente a la trombolisis, me sirve aspirina, simplemente 172 miligramos. Es un equivalente a la, a la streptokinase, a la trombolisis. Ahora, si yo puedo hacer aspirina y trombolisis es mucho mejor, ¿no? Ok, eso es lo que tenía que decirles, alguna pregunta, duda, consulta, queja, reclamo, de este caso, en particular, del tema, están traumatizados, están en shock, también. Bueno, entonces, obviamente, no han, no han visto el manejo de trombolisis. No, ahora la dosis no tienen que aprender la memoria, ni yo me la acordaba. Lo trombolicé en 2010 y recién después de, sí, 20, 10 años he vuelto a trombolizar, ¿no? Dos veces con malos resultados, pero yo creo que sí fueron buenos porque no murieron y esos pacientes iban a morir en esa noche. Lamentablemente, creo yo que llegamos tarde, ¿no? porque al paciente del 3 primera yo dibujo que estaba chocada desde la tarde, si no desde la mañana, ¿no? porque la evolución de ese día fue cualquier cosa, ¿no? Eran números nada más y no decían si había hipoperfusión, ¿no? etcétera, no estaba consciente. En alguien que estaba bien, ¿no? antes. Bueno, decir bien es un decir, ¿no? Alguien que estaba consciente, despierta, ¿no? Como cuando llegó esa señora y el otro señor que a pesar de la nonsaparina no mejoró, ¿no? Con insumencia respiratoria y después no mejoró, mejoró algo con la trombolisis pero igual se murió, ¿no? Entonces tuvimos que revisar la dosis y luego la indicación, ¿no? Bueno, pero la cosa es que hay que tener claro qué debo hacer y no dejarlo de hacer porque ustedes no pueden decir si pudo haber funcionado y pudo salvarse una vía. Obviamente cuando decían hacerlo tienen que hacerlo inmediato, no dudar. Muchas debo usar, ¿no? Pero habrá en el hospital, comprarán, sangrará, si dudan lo más probable es que no lo van a dar, ¿no? O no lo van a indicar. Y no tienen que ser cardiólogos para usar eso, ¿no? Cuando yo lo usé en el 2010 fue 2009. Fue un acebisquémico, bueno, dos acebisquémicos. Nunca lo había usado y no por eso no lo iba a indicar, ¿no? Entonces, espero que le pierdan el miedo a la trombolisis. Hay otros casos en que se usa trombolisis, ya les dije stroke, acebisquémico y el otro, ¿cuál es? Bueno, ya pueden inferir más o menos con lo que les dije. TEP TEP masivo o TEP un masivo que esté en descompensación, ¿no? Y necesito un anciotem para ayudar a diagnosticar TEP en alguien hipotenso. Porque así se murió un señor, ¿no? También en tres primeras, ¿no? Yo dije que le suben la dosis y le subí la dosis en oxaparina y se la bajaron. Después, como se iba mal, dije, hay que trombolizarlo, no hay que hacer la angiotemia. Y como no le hicieron la angiotemia, perdón, lo tramitaron, pero cuando la estaban llevando a la angiotemia, obviamente no toleró y lo devolvieron. Y el día siguiente falleció. 45 años. No, 50 años, obeso, sí. Y después vi su historia revisando, tenía un dímero de en ocho, ¿no? y le habían bajado la dosis en oxaparina. Bueno, ok, entonces creo que otra charla va a tener que ser con la embola pulmona. Si no tienen dudas, preguntas, ¿ok? Ya, listo, gracias. Ya, estamos viendo, cuídense. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.